¿Por qué Dios y Adán no se tocan los dedos? Si se fijan bien, Dios sí tiene su dedo totalmente extendido y Adán como que... A veces uno encuentra la sabiduría en los lugares más extraños. Les voy a contar lo que me pasó en la vida real. Una vez que caminando por las calles de Ciudad de México me encontré a este hombre que vendía pinturas, es decir, réplicas de pinturas y él me platicó la siguiente historia. Como me la contó él, se las cuento yo. La Capilla Sixtina es la capilla de los papas, es la capilla papal. Antes de contarles los grandes secretos de esta magnífica capilla quiero que estemos totalmente seguros que estoy hablando de Miguel Ángel. Es decir, Miguel Ángel. No necesita apellidos. Imagínate que con tu puro nombre te ubique todo el mundo. O sea, eres Miguel Ángel y ya sabemos que estamos hablando de Miguel Ángel, el artista, el genio. Si de plano no te suena el nombre, tal vez recuerdes a Miguel Ángel por obras como esta. O esta. O esta. Obviamente la tortuga ninja naranja se llama Miguel Ángel por Miguel Ángel. ¡Cállate! Julio II fue el encargado de darle el reto a Miguel Ángel de redecorar toda la Capilla Sixtina. Una de las imágenes más reconocidas en el mundo. Esta imagen la han visto en hoteles, empresas, casas. Yo la tengo aquí en mi casa. Esta capilla la mandó a hacer el Papa Sixto IV. Y de ahí viene el nombre Capilla Sixtina. La iglesia le pide a Miguel Ángel que haga una pintura donde represente la creación de Dios creando al primer hombre que pues es Adán, ¿no? Pero se sabía que Miguel Ángel no tenía muy buena relación con la iglesia, que no le gustaba la opulencia, que no le gustaba que tuvieran tanto dinero, entre otras cosas. Pero ya sabes lo que le había pasado a Galileo. Y sin embargo se mueve. Pues si el Papa te pide algo, pues no le vas a decir que no, ¿verdad? Así que accede, pero deja estos mensajes ocultos. De hecho, él dibujó su rostro en dos personajes ahí que no la están pasando bien. A la derecha debajo de los pies de Cristo está San Bartolomé, que muestra en una mano el instrumento con el cual fue despellejado vivo y con la otra mano su piel que le fue arrancada. Esta piel tiene los rasgos de Miguel Ángel con su nariz chueca y toda la cosa. Y los expertos hablan que precisamente se pintó así, expresando la inconformidad que tenía al pintar estas paredes. Uno de los primeros puntos sí que todo el mundo dice, ¿por qué Dios y Adán no se tocan los dedos? Esto se piensa que significa el libre albedrío, que Adán decide si tocar a Dios o no. Vámonos primero con la figura de Adán, el hombre. ¿Qué ven aquí? Lo primero que encontramos en su pierna, la figura de una mujer. ¿Ya la había contado? Aquí están sus piernas, sus caderas y los senos está como así, ¿no? Como volviendo para atrás. ¿Ya lo vieron? ¿Y qué vamos a encontrar en la panza de Adán? Los voy a dejar a que lo adivinen. ¿Qué están viendo ahí? Shakira y Piqué, un muchacho de 19 años, conoció a una chava de 19 años, se perdieron durante 365 días y los buscaron entre 5 policías y lo único que encontraron fue... ¡El bebé! Efectivamente, ya lo notaron. Hay un bebé ahí. Está su cabecita, su espaldita, sus pompis. ¡Ah, de hecho! Y sus piernitas. ¿Por qué? Pues la teoría, obviamente, o lo que quería decirnos Miguel Ángel, pues es que del hombre proviene la vida, que la unión de la mujer con sus zonas fabrica el bebé, que todos sabemos. Todos los bebés nacen de una mujer, no hay manera que nazcan de un hombre, pero bueno, al final del día todo nace, todo sale primero a partir del hombre. Vamos a ver ahora qué hay de este lado. Ok, ahí está Dios, magnífico, casi tocando y dándole la vida y la inteligencia y la luz a Adán. ¿Pero es así o es al revés? ¿Ya vieron lo que hay alrededor de Dios? Todo eso rojo que está ahí. ¿Qué es? ¿A qué se parece? ¿Dónde han visto esa imagen? Tiene la forma de un cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia contrató a Miguel Ángel para que hiciera una pintura que decorara el techo de la Capilla de Sixtina, donde nos mencionara que Dios creó a Adán. Y lo que realmente estamos viendo es que el hombre es quien creó con su mente a Dios. Dios no está en el cielo, Dios está dentro del cerebro. La inteligencia nos da para crear algo tan grande como Dios. Para acabar la demolar con la teoría del cerebro creando a Dios, Miguel Ángel pone en otra de sus pinturas, que se llama La separación de la luz de la oscuridad, se encontró en el pecho de Dios que está ahí y formando su garganta, una representación precisa de una médula espinal y el tallo cerebral humano. Cuando estaba morro, Miguel Ángel se dedicó un buen tiempo a diseccionar cadáveres en los cementerios de las iglesias. Tenía una fijación así honda como, no quiero decir como Jeffrey Dahmer, porque obviamente no, pero sí de manera similar su intensidad de estudiar cómo era la fisionomía humana por dentro. O sea, al principio la gente que vio esto en el cuello pensaron que era un error de Miguel Ángel, pero cómo un fregado va a tener un error un maestro del tamaño de él cuando todas las otras pinturas las hizo correcta y perfectamente. Entonces Miguel Ángel, tal vez al incluir la anatomía del hombre en el cuerpo divino, hacía referencia al conocimiento del hombre. Se refiere justo a la lucha entre la ciencia y la religión. Al final el día pintó las nueve espectaculares escenas del Antiguo Testamento. Gracias por ver el video. Otra de las cosas que han hecho mucha polémica es que en la parte de la creación de Eva, pintó esta saliendo del costado de Adán, como recogen las escrituras, y en la fruta prohibida el árbol es una higuera en lugar de un manzano. Entonces todo mundo como que, pero ¿cómo? Pero la verdad es que la Biblia, cuando el hombre y la mujer se avergonzaron de su desnudez, dice que se taparon con las hojas de higuera. Así que lo lógico es que no era un árbol de manzanas, sino de higos. Lo curioso del caso es que, a pesar de que era para la iglesia católica, no hay figuras católicas y cristianas aquí. El 95% de los personajes que aparecen ahí son judías, y el 5% restante son paganas. Ni siquiera están presentes ni Jesucristo, ni la Virgen María, hasta que pintó el juicio final. Ya había terminado toda la capilla de Sixtina, cuando el Papa Pablo III le hace otro encarguito a Miguel Ángel. 22 años después, pinta el juicio final, que esta es la que causó un gran escándalo. Aquí sí pinta un atípico Jesucristo musculado y sin barba en el mero centro. A su izquierda, San Pedro y San Pablo, y a su derecha, la Virgen María. Un compa que andaba ahí, que era el maestro de ceremonias del Papa, aseguró que era vergonzoso, que en un lugar santo se hubiera presentado todas esas figuras desnudas, y que era más una decoración de un baño público, pero no de una capilla papal. Esto hizo que Miguel Ángel se calentara, y lo representó ahí, como Minos, el juez del infierno. La leyenda cuenta que cuando este cuate fue, y se quejó con el Papa, porque se descubrió ahí, como, ¿qué onda? El pontificio le respondió que su jurisdicción no estaba en el infierno, y pues que, pues hay disculpa, pero yo no te puedo sacar de ahí. Por lo que el retrato se mantuvo. Esta obra se consideró escandalosa, incluso llegó a hablarse de herejía, y se hizo de muchísimos enemigos dentro de la iglesia, sin embargo siguió siendo el artista preferido de todos. No se me ocurre un regalo más grande que la inmortalidad, y Miguel Ángel se lo dio a dos personas que amó intensamente, Tommaso Cavalieri y Vitoria Colonna. Tommaso Cavalieri, ¿qué onda con eso? Antes que nada, ha circulado mucho por redes sociales esta imagen diciendo que Tommaso Cavalieri es quien está posando para convertirse en Jesús, incluso con cierta mofa diciendo ahí que mucha gente está adorando a esta persona que es homosexual. Es totalmente falso. Él no es, él no es Tommaso Cavalieri, de ninguna manera. Si Miguel Ángel admiraba el cuerpo del hombre, digo, es obvio, en sus obras está, y es tan obvio que aquí están todos estos ejemplos, la relación que tuvo Miguel Ángel con Tommaso fue inmensa. Él le llevaba 40 años de edad. Tommaso era un pequeño de entre 17 o 22 años, y tuvieron una relación de 30 años que concluyó precisamente cuando Tommaso sostuvo su mano en el hecho de muerte. Conste que Tommaso se casó y tuvo dos hijos. Sin embargo, aunque era obvia la admiración de Miguel Ángel hacia Tommaso, quien lo encontraba hermoso, lo encontraba culto, lo encontraba interesante, inteligente, Miguel Ángel creía en la abstinencia para lograr como el umbral del arte. Entonces parece ser que todo esto fue un amor platónico. No quiero decir como de padre a hijo, porque sí, por ejemplo, le escribió un poema que se llamaba El gusano de seda, en donde Miguel Ángel imagina lo que sería ser la ropa que cubre el cuerpo de Tommaso. Esto no lo piensa un papá de su hijo, pero no hay evidencia alguna de que alguna vez le echaron pasión y se aventaron el delicioso. Eso no, eso es muy probable que no haya pasado. Miguel Ángel pinta a Tommaso en la capilla de Sixtina, y lo pinta de modo que Jesucristo lo está observando a él. Le añadió unos añitos y todo ahí para camuflarle el asunto, porque como les digo, estaba prohibidísimo, pero Tommaso quedó ahí inmortalizado para siempre. El segundo más grande amor de Miguel Ángel fue Victoria Colonna. Victoria Colonna de alguna manera era enemiga de la iglesia. Fíjense nada más, porque ella creía en muchas cosas que la iglesia no estaba permitiendo, y a ella tampoco le gustaba la opulencia de la iglesia. Miguel Ángel la conoció cuando él tenía 60 años, ella ya era viuda y había estado muy enamorada de su esposo, quien falleció en la guerra, y ellos dos se conocen y hacen clic inmediatamente, y ella es la mujer a la que más amó Miguel Ángel en toda su vida, hasta que ella murió. Pero vean nada más el tipo de cosas que le escribió a Victoria Colonna a Miguel Ángel. Estuve tan cerca de él, que incluso a veces teníamos ambos la vívida sensación de la fusión de nuestras almas, llegando a sentirlas como una sola alma hermafrodita, de sexo bifurcado en dos cuerpos abocados a un mismo sentir. O sea, era una pasión absoluta y una admiración inmensa. ¿A ti qué es lo último que te escribió tu ex? Porque esto es lo que le escribió Victoria a Miguel Ángel. Soy una mujer dichosa. Sentí el amor más profundo, la pasión más arrebatadora, la curiosidad más incisiva, un místico placer por las bellezas del mundo. Y pude disfrutar de la amistad enamorada de uno de los mayores genios que ha dado la humanidad. ¿Qué más puedo pedir? Y vean cómo pintó Miguel Ángel a Victoria. Ella es nada más ni nada menos que la Virgen María. Imagínate el honor tan grande que le regaló él a su amada. Eso es querer a alguien y no andarle dedicando canciones rancheras. ¡Ahí, gruperas! Y fíjense, Miguel Ángel en uno de los retratos que le hizo a Victoria incluso se dibuja él, él, ahí observándola. Porque también es sabido que a los artistas no se les permitía firmar sus obras. Incluso la iglesia lo prohibía como parte de los siete pecados capitales, que era la vanidad. No debían tener el ego para firmar las obras. Y aún así Miguel Ángel se encargó de hacerlo. Al final del día su obra está plasmada ahí en esas paredes. Es una obra maravillosa que todos admiramos. Todos los días del año hay gente observando, volteando. Así como Miguel Ángel que volteaba y batalló y se enfermó y le costó tanto. Pues Miguel Ángel lo lograste. Eres sin duda uno de los más grandes. Y tu nombre y los rostros de las personas a las que amaste pasarán a la posteridad. Señoras y señores, en la historia de la humanidad ha habido muchos reyes. Pero solo un Miguel Ángel. Y puede que él anhelara que gente como nosotros descifráramos su código y descubriéramos el significado real de sus pinturas y finalmente lo hiciéramos público. Miguel Ángel, este video es para ti.